El día de ayer ha salido nueva información sobre la cuarta temporada de Jurassic World Campamento Cretácico, pero una información bastante interesante y que de hecho, pues bueno, la verdad es que da un poco de miedo cuando te lo pones a pensar. Así que bien, en esta ocasión estaremos analizando lo que seguramente ya llegas a ver en varios de los canales que ya conoces, y me refiero a la portada del volumen 4 de la cuarta temporada de Campamento Cretácico, en donde se nos confirman bastantes cosas y también nos deja con bastantes dudas. Así que bien, sin nada más que decir, iniciamos con el video. Primero estaremos analizando lo más importante que se reveló el día de ayer, y me refiero a la portada del volumen 4 de la cuarta temporada de Campamento Cretácico. Además de esto, también estaremos complementando con una mini teoría para resolver ciertos aspectos de este volumen. Así que bien, primero vamos con el volumen que la verdad es interesante, ya que de primera se nos muestra a un nuevo dinosaurio que no habíamos llegado a ver dentro de la franquicia, y me estoy refiriendo al Kentrosaurus. Y la verdad es que por mi parte me sorprendió bastante llegar a ver al Kentrosaurus, más probable es que la mayoría de ustedes no estén tan sorprendidos. Esto lo digo porque una teoría muy sonada es que iba a aparecer el Kentrosaurus, pero ya sabemos que estas teorías solamente se basan en las figuras de Mattel. Pero sí, al final de cuentas, el Kentrosaurus sí va a salir en la cuarta temporada de Campamento Cretácico. Pero también hay que mantener un poco la calma, ya que sí, aunque la figura del Kentrosaurus haya salido y la del otro dinosaurio que más adelante estaremos mencionando, no significa que todos los dinosaurios de esta línea vayan a salir, así que hay que tomarlo un poco con calma. Además de esto, también se nos muestra a un Tiranosaurus Rex, que de primeras podrías llegar a pensar que es Rexie, pero recordemos que los campistas ya no van a estar en Isla Nublar. Esto quiere decir que efectivamente vamos a estar enfrente con un nuevo ejemplar de Tiranosaurus Rex, que la verdad me gusta bastante, pero desafortunadamente hay que ser sinceros, y es que el diseño se parece mucho a Rexie. Y esto lo digo que es un pequeño problema ya que se está reciclando el diseño de Rexie, que ojo, esto no quiere decir que esté mal que aparezca un nuevo Tiranosaurus Rex, de hecho, todo lo contrario. Me gusta que estemos explorando a nuevos Tiranosaurus Rex y no solamente nos quedemos con Rexie, que es el Tiranosaurus principal de la franquicia, pero la verdad que tenga el mismo diseño, por lo menos que parezca que es el mismo, pues la verdad es que aquí sí se ve algo bastante flojo. Pero aún así, la verdad es que me gusta bastante que tengamos un nuevo Tiranosaurus Rex y que no nos quedemos con la misma, y yo esperaría que en la cuarta temporada de Campamento Cretácico veamos una característica que la haga diferente a Rexie. Y también no sabemos si este Tiranosaurus Rex va a ser macho o va a ser hembra. Yo la verdad por los colores diría que es una hembra, pero la verdad es que no nos podemos basar tanto en los colores. Por parte del diseño del Kentrosaurus, la verdad es que se ve bien, y lo más probable es que tengamos una mini escena de batalla entre este Kentrosaurus y este Tiranosaurus Rex, que la verdad es bastante épico llegar a pensar este enfrentamiento. Pero cuando nos pensamos que vamos a ver un Kentrosaurus en la cuarta temporada de Campamento Cretácico, pues la verdad es que muchas personas empiezan a confundirse, incluso yo, ya que la verdad si nos centramos que la cuarta temporada de Campamento Cretácico puede llegar a ser en Sorna, pues la verdad es que no tendría mucho sentido si llega a ver un Kentrosaurus en Sorna, más que nada porque no había Kentrosaurus en la isla Sorna. Así que que nos metan otra especie, porque sí, la verdad es que está bastante raro, pero bueno, en anteriores temporadas lo hemos llegado a ver con el Uranosaurus y Monolophosaurus, así que pues bueno, con el Kentrosaurus va a pasar exactamente lo mismo, aunque me gustaría también que dieran hasta cierto punto una explicación, pero la verdad dudo mucho que llegue a pasar. Y llegamos a la parte que seguramente muchos quieren que diga, más que nada porque siempre estuve en contra de esas teorías de que solamente tomaban una figura de Mattel para decir que este dinosaurio iba a salir. Pero sí, efectivamente, después de todo, el Spinosaurus sí va a salir en la cuarta temporada de Campamento Cretácico, y esto es más que nada por la silueta que se llega a ver, que la verdad hasta este punto creo que es bastante evidente que va a salir, todo por la silueta. Pero ojo, la verdad es que todavía no me gustan esas teorías que solamente toman las figuras como para decir que ya un dinosaurio vaya a salir, pero en esta ocasión por parte del Kentrosaurus y el Spinosaurus, pues la verdad es que pues sí, efectivamente las teorías se hicieron realidad y vamos a tener al Spinosaurus en la cuarta temporada de Campamento Cretácico. Ahora bien, seguramente te estarás preguntando que esto es simplemente una conveniencia de guión para que tengamos al nuevo Spinosaurus, y esto es entre comillas, y lo digo entre comillas porque realmente pues sí, Isla Zorna tuvo un colapso ecológico, pero eso no significa que el Spinosaurus haya llegado a morir. Puede ser que el Spinosaurus sí se haya podido adaptar y haya podido sobrevivir a estos cambios que ocurrió en Zorna y que lo tengamos para la cuarta temporada de Campamento Cretácico. Y ojo, seguramente muchos estarán poniendo que bueno, como Rexy pudo sobrevivir, ¿por qué no el Spinosaurus? Pero recordemos que en Fallen Kingdom se nos dio la respuesta, y es que un dinosaurio con buenos cuidados y obviamente con una buena alimentación puede llegar a sobrevivir que un dinosaurio que esté al aire libre, y este sería el mismo caso que sería por parte del Spinosaurus y de Rexy, por eso Rexy llegó a sobrevivir más. No es porque el Spinosaurus pueda llegar a soportar los mismos años, que ojo, puede ser que sí, y lo más probable es que para la cuarta temporada de Campamento Cretácico sea así, aunque también aquí podríamos llegar a pensar que no se trate de Isla Zorna y estemos en una nueva isla. Y aquí es donde el sitio C podría llegar a salir para la cuarta temporada de Campamento Cretácico, como una nueva isla, pero la verdad dudo mucho que llegue a ser el sitio B, más que nada porque si nos referimos a nostalgia, algo que la verdad la serie quiere recalcar bastante, pues lo más probable es que nos estemos entrando en Zorna. Pero aquí viene la pregunta, si se supone que en Zorna no debería de haber Kentrosaurus, ¿por qué ahora sí hay Kentrosaurus? Pues muy bien, creo que tengo una teoría que podría llegar a explicar todo esto sin que se vea como una conveniencia de guión. ¿Podríamos llegar a pensar de que InGen llegó a vender Isla Zorna? Esto lo digo más que nada porque dudo mucho que InGen esté llevando sus investigaciones en Isla Zorna, porque si recordamos, en Jurassic World Fallen Kingdom empezó a mandar todas sus investigaciones a la mansión Lodgut, así que no tiene ningún sentido que también lleve otras investigaciones en Isla Zorna, porque si fuera de esa manera no tendría nada de sentido que para los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom se preocupe por las especies que tenga en Nublar, ya que simplemente pudo haber llevado las investigaciones en Isla Zorna y llevar los dinosaurios de Zorna al continente, y así no arriesgarse en Isla Nublar, así que por eso la verdad dudo mucho que sea InGen, y aquí podríamos llegar a pensar que sea otra empresa, y la verdad la empresa que me gustaría que tomara más importancia en la cuarta temporada de Campamento Cretácico sería Manta Corp, y ojo, esto no quiere decir que Manta Corp esté llevando sus investigaciones de manera ilegal, que ojo, podría haber sido el caso, pero yo la verdad podríamos llegar a pensar que en ese momento InGen le vendería Isla Zorna a Manta Corp, esto más que nada porque recordemos que en Jurassic World Fallen Kingdom ya InGen ya trataba de vender los dinosaurios, así que la verdad no creo que le importe tanto la competencia, así que podríamos llegar a pensar que InGen le vendería Isla Zorna a ya sea a Manta Corp o incluso a Biosync, pero la verdad dudo mucho que sea Biosync, más que nada porque yo siento que su debut va a ser en Jurassic World Dominion, y la verdad sería un desperdicio dejar a Manta Corp de lado, así que yo siento que Manta Corp estaría llevando sus investigaciones ahí, y que de hecho hasta cierto punto tendría sentido, porque recordemos que Manta Corp siempre estuvo mandando drones a Isla Nublar, pero ahí está lo curioso, ya que si se supone que Manta Corp le pertenece a Zorna o incluso está llevando sus investigaciones en Zorna, para qué mandaría los drones a Isla Nublar, podríamos llegar a pensar que trataría de adelantar el proceso, pero no tiene mucho sentido, ya que sus investigaciones si no serían por parte de InGen, entonces lo estaría haciendo de una manera ilegal, pero si lo estaría haciendo de una forma legal, pues yo siento que si tiene tanto presupuesto para pagar una isla, pues yo siento que también ese mismo presupuesto lo puede usar para crear dinosaurios de una manera legal. La verdad es que con todo este poco contenido que se nos presenta de la cuarta temporada de Campamento Cretácico, pues si te diste cuenta podemos sacar muchas teorías, pero aquí la verdad es que si me da un poco de miedo, y de hecho esto lo vi reflejado un poco con un comentario que me llegaron a hacer, ya que si, ya se confirmó un Kentrosaurus de manera bastante rara, que realmente no hay ninguna información de que haya Kentrosaurus en Isla Zorna, y si llegara a ver otra isla, pues tampoco se nos mencionaba otra isla, esto quiere decir que la franquicia ya está tomando un rumbo en donde pues simplemente las cosas pasan porque si, y la verdad es que eso no me gustaría llegar a ver en la cuarta temporada, también muchas personas se preocuparon porque si hay un Tiranosaurus Rex y un Spinosaurus en una isla, pues creo que es bastante obvio que tratarían de llegar a enfrentarlos, que la verdad yo esperaría que no, y si lo llegan a hacer, pues sería de la manera más orgánica posible, sin meter tanto la mano del guion, porque la verdad si lo hacen así, pues creo que sería un desperdicio total, y nuevamente empezaría a alzarse ese pequeño duelo que la verdad no tiene ningún sentido, entre un Tiranosaurus Rex y un Spinosaurus quien sería el ganador. La verdad es que estoy bastante emocionado por la cuarta temporada de Campamento Cretácico, pero la verdad como están tomando este rumbo pues la verdad es que si me preocupa un poco, ya que están dejando de lado todo lo lógico a una manera de lanzar todo porque si, pero yo espero que la cuarta temporada de Campamento Cretácico no sea así, y se nos expliquen bastantes cosas como por ejemplo la historia del Spinosaurus, si es que es el mismo Spinosaurus, o si llegan a sacar otro Spinosaurus de la manga, pues por lo menos que lo hagan de una manera orgánica, y esto también me refiero al Kentrosaurus, y por si llegar a ver una otra empresa secreta trabajando en cualquiera de las islas, pues por lo menos que se vea de una manera orgánica y no simplemente pura conveniencia de guión para que hayan sacado otra cuarta temporada. Pero salió una noticia de último momento, así es, justo cuando ya estaba preparando el video para subirlo, el día de hoy ya salieron oficialmente los renders de la cuarta temporada de Campamento Cretácico, esto lo sabemos gracias porque Netflix ya los ha publicado, así que vamos a hacerle un rápido análisis, más que nada porque todo lo que estaremos diciendo en este análisis pues ya más o menos se vio en todo el video que llegaste a ver, primero una de las imágenes sería la más, por así decirlo, menos impactante, que sería en donde podemos llegar a ver al Kentrosaurus y a este nuevo Tiranosaurus Rex, podemos llegar a ver un mini enfrentamiento por lo que podría llegar a aparecer, pero lo más interesante y que de hecho esto podría ya confirmar que vamos a ver a Mantacor en la cuarta temporada son sus drones, así que sí, lo más probable es que en esta cuarta temporada veamos a Mantacor, pero la segunda imagen es aún más reveladora y es que así es, oficialmente se nos muestra que efectivamente el Spinosaurus ya está confirmado para la cuarta temporada, ya no es ninguna teoría, ya no es nada que podamos tener en duda, ya es algo oficial, Spinosaurus para la cuarta temporada de Campamento Cretácico, además de esto podemos llegar a ver como los campistas están huyendo de él en una zona parece desértica, pero recordemos que esto no es un desierto, sino que es una parte de una isla nueva, que lo más probable y ya con el Spinosaurus sea Isla Sorna y que esto obviamente tiene hasta cierto punto por todo el colapso ecológico que obtuvo Isla Sorna, además de eso se acompaña con uno que otro drone, pero aquí lo interesante parece ser como un robot como de perro, la verdad no sabría decirles, yo lo más probable es que yo diría que es un robot lo que se ve ahí al lado de Jazz, obviamente este robot será por parte de Mantacorp, pero la verdad es que su forma no sé, parece como un perro, como que si fuera un robot cuadrúpedo, porque dudo mucho que sea bípedo, así que lo más probable es que sea un robot cuadrípedo, así que estaríamos llegando a ver en Mantacorp pues bastante tecnología, que ya lo habíamos visto anteriormente con los drones, pero ahora con robots, pues la verdad es que si es bastante interesante, de ahí en más no hay mucho que analizar, ya que todo lo demás pues bueno ya ahora si se darían las conclusiones oficiales de que si efectivamente vamos a tener al Spinosaurus en la cuarta temporada de Campamento Cretácico y ya sería casi oficial que vamos a ver a Mantacorp, lo cual se agradece y pues nada, ahora si, espero que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en un próximo video, hasta luego chicos. De lado derecho un botón donde te puedes suscribir y de este lado te estaré dejando una lista de reproducción que puedes checar que sé que te va a gustar, así que pues nada, suscríbete y ve a ver esta lista de reproducción que sé que te va a gustar, así que pues nada, nos estaremos viendo en un próximo video, hasta luego.